Esteban quedan campeones de la categoría, ¿cómo se sienten? Muy felices de haber quedado campeones, creo que es un logro cumplido y ahora vamos por más. Creo que muy felices por todo el equipo que ha trabajado muy bien. Hace un año ustedes, bueno, muchos de los que están en este equipo quedaron campeones de las 1.17, ¿no? Habla de lo bien que se trabaja aquí en Pachuca en las Fuerzas Básicas. Sí, la verdad es que desde niños venimos trabajando casi siempre juntos, no ha tocado estar juntos ahora. Creo que hay mucho entendimiento de todos y el equipo se ha mostrado muy bien. ¿Cuántos años llevas tú ya con tu proceso de Fuerzas Básicas? Cinco años ya para acá, la mayoría, unos más, unos menos, pero desde siempre muy unidos y trabajando. Bueno, de este equipo tú eres de los que tienen más experiencia, incluso ya has entrenado con el primer equipo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento de alternar con el primer equipo y estar aquí para apoyar en todo lo que necesita y el equipo salga adelante. Al final tú te quedas como el goleador de este plantel, entre Liga y Liguilla fuiste el que marcó más goles. Sí, muy feliz, la verdad es que con la espinita y clavada de que no se pudo lograr el campeonato de goleo, pero muy feliz de que se pudo ayudar al equipo con los goles. Gracias, Steven. Felicidades. No, pues tú.